Hola Chicho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, vecino? ¿Cómo ha empezado tu año? Mi año regular, digamos que regular, regular, regular. No sé qué me pasa, no sé si es la pandemia, no sé qué, estoy un poco, un poco harto. Tengo unas ganas que empiece ya esto de las carreras, me aburro, Chicho. Me aburro, me aburro. Ya veo que tú no, con tu curso online. Yo no, yo no. No te ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, de hecho, fíjate, ya menos mal que lo he acabado, porque he estado ocho meses aquí para parir estos días. Pero ha sido una aventura fascinante, he tenido que clasificar, estudiar, un montón de trabajo, horas, no he podido, llevo tres meses sin colgar nada en mi otro canal, que he llegado a los 500.000 seguidores y los tengo ahí abandonados. Pero también quiero hacer algo diferente en el otro canal, pensando en hacer una serie web en la que contar todas las aventuras, porque aquí cada día tenemos retos. O sea, mi vida es una aventura total, me llega gente también que son unos aventureros, cada uno tiene sus retos, buscamos la manera de conseguir esos retos, ¿no? Me llega gente que a lo mejor con el tema del carné de moto vienen rebotados con una depresión porque van a la otra escuela y no encuentran la manera de avanzar y venga, aquí ya me lo tomo como, sabes, como un reto personal, ayudarle y siempre voy descubriendo cosas y estamos consiguiendo rozar el 100% de aprobados en el carné de moto. Cuando en toda España, de cada cinco que se presentan por las autoescuelas, suspenden cuatro en el primer examen. ¿Qué te parece? Sí, sí, mi hijo uno de ellos. Pues si lo hubiesen mandado allí a Madrid, lo hubiese aprobado a la primera porque la gente joven, vámonos, que ya tienen una edad, tal, pues se complica, ¿no? ¿Sabes cómo suspendió cuando tuvo que echar a andar, hacer el zigzag? Nada más arrancarse le caló la moto. Sí, porque están de los nervios, están de los nervios, la mayoría es de los nervios porque como no se sienten seguros, no se sienten preparados, pues y sabes que nosotros trabajamos los nervios en las carreras con los pilotos y entonces tenemos una experiencia importante, claro. Yo he conocido a pilotos que vomitaban antes de salir a carrera, ¿eh? O sea, fíjate, claro, ellos salen a jugarse la vida. En el examen sales a jugar con un examen, no pasa nada si suspendes. Pero un piloto que sale a carrera sale siempre con ese miedo, ¿no? Con esa atención, siempre. Siempre saben que salen a carrera y que salen en un deporte, en una actividad de altísimo riesgo, un deporte de altísimo riesgo en el que pueden suceder cosas. ¿Y eso cómo se trabaja? Bien, a ver, para eso están, si te afecta demasiado, porque hay pilotos que esto no les afecta, son pilotos guerreros que lo que están deseando es que empiece la carrera, ¿sabes? Para medirse, para los otros. A veces esas dudas hacen que se bloqueen. Entonces hay pilotos, por ejemplo, que cuando entrenan las salidas, tú sabes que entrenan las salidas siempre. Hoy en día ya se entrena, se acaba el entrenamiento, hay unas zonas en el circuito que la última vuelta, pues te paras en esa zona y haces una salida o haces dos salidas, depende. Y en esas salidas consiguen el crono bueno. Eso se mide de cero a cien kilómetros por hora, ¿sabes? Entonces en la telemetría sabes desde que sales de cero, que estás parado hasta que llegas a cien kilómetros por hora, el tiempo que has utilizado. Y como ya tienen sus tiempos, ya saben si están haciendo buenas salidas ese fin de semana o no. Pero ¿qué pasa? Cuando se meten, cuando llegan a la carrera, si son pilotos a los que les afecta mucho todo esto que en teatro es el miedo escénico, que lo sufren los políticos cuando tienen que salir a hablar, los conferenciantes, los actores. El miedo escénico es lo mismo. Te enfrentas a una situación en la cual no sabes cuál va a ser el resultado. Y hay gente mirando. Eso agrava. Porque si no hay nadie mirando, pues no te afecta tanto. Claro, efectivamente. Y por eso lo hacen bien en entrenamientos. Pero si hay gente mirando, entonces eso agrava, ¿no? Porque estás sometido al juicio de los demás. Y entonces eso te lleva a lo que es el miedo escénico que en deporte se conoce como angustia precompetición. Que puede, que incluso ese estado de angustia puede hacer cambios químicos en tu cuerpo que hacen que los reflejos, las órdenes que tú envías del cerebro a tus músculos en una arrancada, que es muy importante, que hay una coordinación con el embrague, el gas, ¿sabes? La reacción al estímulo cuando se pone el semáforo, que se apaga el semáforo. Todo eso hace que esos cambios químicos en tu cuerpo se ralenticen, esas órdenes, muy poquito. Pero lo suficiente como para que lo que antes te salía bien cuando lo entrenabas sin ninguna presión, aquí pierdas a lo mejor centésimas o alguna décima que hace que al final de la salida, cuando llegas a la primera curva, te ha pasado la fila de atrás. Porque tú has tardado una media décima en reaccionar o en que tus órdenes llegasen de tu cerebro a las manos. Por eso hay pilotos que siempre hacen malas salidas y sabes, y tienes unos cuantos ejemplos, ¿no? Sabemos de qué. Pero, 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 y encima, insisto, ¿cómo lo corriges o cómo lo trabajas? Vamos a ver, esto se trabaja de muchas maneras, de varias, ¿no? Una de ellas es trabajando lo que es la técnica de la salida, ¿vale? Hacer muchas salidas, medirlas, corregirlas y estar ahí haciendo, haciendo salidas, salidas, salidas. O sea, la coordinación, la coordinación del movimiento, dices. Sí, la coordinación del movimiento, ¿no? Eso te lleva, claro, la repetición te lleva a la perfección y la perfección te lleva a la seguridad. Entonces tú tienes seguridad de que la sabes técnicamente, la sabes hacer bien. Luego también se corrige trabajando en la mente. O sea, tú, cuando tienes pensamientos negativos, te llevan a un estado. Si tú los contrarrestas, aprendes a contrarrestarlos con pensamientos positivos, pues te quedas ahí, ¿sabes? En batirte palo, esa inseguridad, pues tú lo contrarrestas. Coño, estoy aquí, me gusta esto, ¿sabes? Pensamientos positivos, he trabajado para aquí y ya me sale viento a la salida. Entonces vas a ir reforzando con pensamientos positivos que ataquen esos negativos. De manera de que al final es control mental. Tú no dejas que tu mente se vaya por donde no te interesa, que vaya y la llevas por donde te interesa. Eso es control mental. Entonces, con eso consigues que contrarrestar esos pensamientos y que estés más tranquilo. Al estar más tranquilo, pues ya no hay esos cambios químicos en tu... Bueno, es todo un proceso y lleva tiempo, ¿eh? O sea, no es una cosa... Lleva tiempo y alguno no lo aprende, ¿no? Y alguno lo... Hay momentos que a lo mejor no empieza a salir bien y luego vuelve a salir mal. Porque los fantasmas que tiene cada uno, a veces los dominas y los encierras ahí, pero siempre están, son tus fantasmas. Entonces, en determinadas circunstancias, que no te vaya bien la cosa, ¿sabes? Que llevas una mala racha, que tal... Todos esos fantasmas salen por ahí y ya te están ahí dando por saco, ¿no? Como Shakespeare, Handlet, ¿no? Que salían los fantasmas y cogía el ser o no ser y todas esas cosas. Los fantasmas que tenemos cada uno. Mira, el otro día, precisamente hablando con el ex técnico de Maverick Viñales, con Esteban García, me decía, dice, mira, Maverick, la telemetría, se le veía, se ve o se leí, o dice, veíamos que frenaba muy bien en entrenamientos y en el warm-up, dice, pero en carrera no conseguía frenar igual. Dice, frenando, frenaba, pero después en la misma frenada, pero en todas las vueltas, en todas las curvas, era mucho peor. O sea, era claramente un, no sé cómo llamarlo, pero una influencia del escenario, como dices tú. Bien, y fíjate que cuando esas victorias impresionantes de Maverick Viñales, de cuando está en racha y hace carreras impresionantes y se escapa el sol y los deja allí a todos tirados, peleando por el segundo, ¿sabes? Y estas, son esos días en los que sus fantasmas no le afectan. Claro. ¿Me entiendes? Muy bien, muy bien. Oye, hablando de fantasmas, hay uno que era un fantasma, pero está vivito y coleando, está, y se toca, y es de carne y hueso. Me refiero a Mark Barker. Bien, acabo de leer ahora por ahí por el Twitter que la opción, dicho por él, por lo visto, la opción de retirarse ha estado sobre la mesa. Sí, Mark, es curioso porque la presentación de los pilotos Honda fue el pasado viernes. Honda, en un primer momento, anunció que Mark estaría ausente, pero a 24 horas vista de la presentación, de repente dijeron que la evolución de Mark física había sido positiva y que iba a estar, que sí iba a estar en esa presentación virtual, ¿no? Que fue una presentación virtual. Y, bueno, Mark contestó, como siempre, a todas las preguntas y explicó eso, explicó que cuando apareció la lesión, que no apareció, cuando se dio la lesión, dice, nadie sabía cuál iba a ser la evolución. Es decir, todas las opciones estaban abiertas. Estaba abierta una evolución normal de la lesión hasta curarse. Estaba abierta la cirugía y estaba abierta la posibilidad de no poder volver a correr. Porque nadie sabía exactamente cuál iba a ser el de correr de esa lesión, ¿no? Y, bueno, las cosas han ido aparentemente mejor de lo que él pensaba. Y, nada, y el médico esta misma, no esta semana, no, la semana pasada, al principio de la semana pasada, fue a hacerse una revisión. El médico le dijo que las cosas iban bien y que le autorizaba a subirse en una moto, en moto. Y él, ¿qué hizo? Se subió en una moto de motocross. Y, como él dijo, Chicho, dice, volví a subirme en una moto de motocross después de dos años. Porque, acuérdate, que en el 2021 se cayó, se partió el húmero. La temporada siguiente no le dejaban hacer motocross. O sea, que para él ha sido un reencuentro de dos años y pico después de... haciendo una cosa que realmente le gusta, que es el tema del motocross. Ajá. Bien, pues, imagínate, ¿no? Para probarse, pues, escogió con saltos y esas cosas que eras, no que eras, estás todo el tiempo ahí, pam, 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 pam. Claro, agitando la cabeza, ¿no? Agitando la cabeza y todo lo que hay en la cabeza. Y después, ahora, el siguiente paso, como él explicó también, el siguiente paso es ir a un circuito de velocidad, un circuito del mundial y probarse durante un día entero. Quiere saber qué pasa cuando se rueda a 300 por hora, cuando se agota, cuando se somete a una especie de simulacro de fin de semana. Y esto, y en esas pruebas estará presente también el médico, porque quieren saber, después de esas pruebas se analizará. También dijo Marc que estará presente en los entrenamientos de SEPAM del 5 y 6 de febrero. Irá ya. Y también dijo, no sé cuántas vueltas podré dar, si podré dar 50 vueltas, si podré dar 100 vueltas o 5 vueltas. Dice, pero quiero ir allí para probar, porque cualquier, por pocas vueltas que dé, serán importantes. Ajá. Bien, supongo que sí, pero tú fíjate que es una lesión, porque normalmente cuando tienes lesiones, pues haces la recuperación, te sientes fuerte y ya vuelves, ¿no? Te sientes fuerte. Pero que en este caso tenga que hacer todas esas pruebas implica que al menos hay alguna posibilidad de que la cosa no vaya, la recuperación no sea tan al 100% como puede ser en otras. Correcto. Otro tipo de lesiones. Bien traído, bien traído. Y también, a ver, porque si al final, todo aquello que tú comentabas, ¿no? A ver, ¿cuándo se lesionó realmente? Corrió lesionado, ganó lesionado, porque hay que recordar que sus últimas carreras fueron victorias. Él ha asegurado, Chicho, que no. Él ha asegurado que hubo un accidente, que hizo, no sé, en duro o no sé cuánto, y que salió volando en una caída. Se levantó, se fue a casa y aparentemente, aparentemente sin mayores consecuencias, pero que un par de horas, tres, cuatro horas después de accidente en casa, empezó a ver esto de la visión. O sea que, ¿confirmado o no confirmado que fue realmente así? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo, saliendo de su boca directamente, yo no tengo por qué dudar. Joder, tú eres gallego. No, no, pero ¿por qué debería mentir? Coño, pues porque... Bien, y también dijo una cosa interesante porque, claro, él es consciente de que ha habido muchos silencios durante estas semanas. Y entonces esto lo explicó diciendo que, como no sabía en qué dirección iba a evolucionar la lesión que solo se manifestaron cuando ya tenían algo en concreto. En fin. He dicho la versión oficial. Punto. Sí, a ver, esto sabiendo, sabiendo cómo se preparan las cosas ahí en ese entorno, normal que tuviese respuestas para todas las preguntas. Lógicamente todo esto lo prepararon. Pero bueno, vayamos un poco a la presentación. Recordemos que había cuatro pilotos, Marc, Paul Espargaró, Alex Márquez y Nakagami. De la parte de Marc, bueno, mira, él habló básicamente de él mismo, ¿no? De cómo la evolución, de lo que espera pase en el futuro, de esas pruebas en un circuito que por lo que tengo entendido será esta misma semana. El circuito donde Marc se pruebe con una moto. ¿Y dijeron con qué moto? Una moto, una... Él dijo en un principio, sí, él dijo en un principio de una CBR 1000 y después dijo o una RCV de calle, de aquella, la misma que usó la vez anterior. Y bueno, entonces harán esas pruebas. Para seguir con Marc, yo me imagino, me hace, yo sonrío, porque, ¿sabes? Los rumores de que Marc no iba a estar en Sepang, de que probablemente igual no iba a correr un gran premio, de repente a los demás pilotos les ha salido como un grano, ¿no? Porque, opa, Marc sí está. ¿Tú crees que esto habrá cambiado mucho la mentalidad de los rivales? ¿Que esperaban a lo mejor un inicio sin Marc y ahora de repente el sheriff está ahí? Bueno, esto me recuerda a lo de Djokovic en Australia. ¿Por qué, por qué? Que hay muchas similitudes, ¿no? Vamos a ver, Djokovic es el número uno actual y Marquez es el número uno actual. Déjate de historias. A pesar de que ha habido dos campeones del mundo en los dos últimos años diferentes, ¿no? Sigue siendo el número uno y todo el mundo lo sabe. Es, como tú dices, el sheriff, el sheriff, ¿no? De la categoría. Entonces, claro, si no está, pues se abren las posibilidades. Y si está, entonces, a ver, creo que habría que valorar, piloto por piloto, el hecho de que si realmente está acondicionado porque regrese Márquez o no, habrá gente que, joder, qué putada, que prefiero que no esté. Yo creo que casi todos, o sea, todos los aspirantes, porque de repente, por ejemplo, imagínate en el caso de Mir, pongamos un ejemplo, o de Bañaya, ¿no? Sí. Entonces, si no está Marc, ellos pensarán, bueno, mi rival puede ser Cuartararo, puede ser Bañaya y tal. Estando Marc, es ya yo contra Marc. ¿Entiendes? Los otros rivales que ya pasan a un segundo plano porque sabe que el aspirante al campeón es Marc Marquez. Sí, pero lo que yo me refiero es el que tiene seguridad en sí mismo, dice, a mí me da igual que esté o no esté. Para mí no cambia nada. Sí, pero con Marc Marquez no da igual, Chicho. ¿Cómo que no? Si alguno hay ahí que tiene lo que hay que tener, ser campeón, le tiene que dar igual. O sea, es que si no, está reconociendo que no tiene madera de campeón. Pero si lo acabas de decir tú, que a pesar de que lleva dos años sin ganar, es el número uno. Sí, sí, sigue siendo el número uno, pero a ver. Eso lo saben los demás también, ¿eh? Si tú tienes confianza en ti mismo y te da igual que esté o que no esté. Acuérdate del hachazo que le metió Martín a Marquez en la curva anterior a que Marquez lo tirara. O sea, cuando tú no tienes complejos, más te da quién sea, cómo se llama el piloto que tienes delante. Pero, Chicho, y no es por regalarte los oídos, pero yo no veo a ninguno de los presentes con el carácter con el que Jorge llegó a MotoGP. No veo a ninguno. Jorge llegó con un desparpajo y entró en el box del que entonces era Dios. Pero yo esto te lo explico muy fácil. Y se explica muy fácil. Yo ya llegó a MotoGP, pues llegó, como llegan todos, con ganas de llegar, porque ya es la categoría máxima. Había sido campeón dos veces, dos años seguidos, en 250. Entonces, ¿qué le quedaba? Continuó en 250, ¿no? Le quedaba allí, llegó un equipo oficial y llegó con todas las ganas del mundo. Pero lo que realmente hizo que Giorgio tuviese sedes parpajosas es lo que fue. Una cosa que se llama Crono, 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 que haces así, Clay, sale aquí en un relojito. Cuando él vio que era capaz de estar tan rápido como Rossi y más rápido que la mayoría, dijo, bueno, pues ya está. Ya tengo un desparpajo. Sí, pero no llegó acomplejado, ni temeroso, ni asustado. A ver, que es un campeón, es un campeón. ¿Me entiendes? La gente que ha llegado ahí, que ya viene de conseguir victorias en las categorías inferiores y de pelearse y de ganarle a todo el mundo. No en todas las carreras, pero de ganar a todo el mundo, de pelearse de tú a tú con la generación que le tocó a él, con Pedrosa, con Stoner. Una generación de pilotos fuertes, con Dovizioso, coño, que al final es un tío que también ha estado ahí. Entonces te toca una generación de estas y tú estás con ellos, las ganas, te ganan y estás ahí. Pues claro que llegas a la categoría superior con fe en ti mismo. No llegas acomplejado, no llegas acojónado. Pero si aparte que cuando llegas y te encuentras con que eres rápido, ni que eres... Coño, acuérdate que hizo la pole en la primera carrera. En la segunda y en la tercera. De eso no me acuerdo. Sí, hizo en la primera, en la segunda y en la tercera y en la tercera en Storill ganó. Él en su tercera carrera ganó. Ya ves. Pues cuando llegas allí y te salen las cosas así... Después vino China que se metió aquel guasazo y se rompió los dos tobillos. Sí, sí. No entiendes. Pero tú llegas allí y ya ves cómo llegó el que tenía 19 o 20 años. Pues imagínate, eres el rey del mundo. Llegas y le ganas a Valentino Rossi, eres más rápido que Valentino. A ver quién te para. Bueno, sigamos con Márquez. Entonces esa es la situación de Márquez. Y yo creo que los que estarán especialmente contentos serán los de HRC, que podrán contar con el criterio de Márquez si todo va bien en los entregamientos. Porque Chicho, creo que has de convenir conmigo que en este caso yo creo que Honda necesita más a Márquez que Márquez a Honda. Porque, te explico, porque Honda va a tener una moto completamente nueva, completamente nueva, y es una moto con la que Honda se juega todo. Porque mira, te voy a explicar. Como hemos dicho aquí, me parece, la nueva moto de Honda es de concepto completamente nueva. No es que sea una evolución. Porque ellos se dieron cuenta el año pasado que la Ducati estaba varios pasos por delante. Entonces, mejorando su moto, no iban a conseguirlo. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Cambiar la filosofía de la moto. Pero es un cambio radical, radical. Y los cambios radicales, pocas veces, salen bien a la primera. Pocas veces. Entonces, apostar por Paul Espargaró, Alex Márquez y Nakagami para poner a punto una moto completamente nueva era un riesgo tremendo. Así que la presencia de Mark les viene perfectamente. Les viene, vamos, les ha venido... Es como tirar un salvavidas a los ingenieros. ¿Por qué sonríes maliciosamente? No, hombre, pues sonríeo porque toda la situación de Honda ha sido por haber desarrollado una moto para Mark Márquez. Correcto. Absolutamente. La situación esta que lleva arrastrando tanto tiempo y que quitando Márquez nadie ha conseguido ganar con esa moto. Y buenos resultados contados con los dedos de la mano y te sobran la mitad. Sin Márquez, pues a ver, toda esa situación. Entonces, que estamos contentos porque vamos a seguir en el mismo camino. La moto que vamos a hacer va a ser una moto polivalente que haga que todos los pilotos consigan grandes resultados con ellas. Solamente Márquez, a ver, todo esto es que estamos en más de lo mismo. Una cosa yo tengo clara, Márquez es capaz de ganar con cualquiera. O sea, si tú ahora haces una moto, imagínate que el desarrollo lo llevase otro piloto. No sé, a su hermano, a Paul Espargarón, a Kagami, que se fuese cogiendo cosas de varios pilotos. No de Márquez, sino de estos tres. Y se desarrollase una moto con la que estos tres fueran capaces de ganar. Porque han demostrado que son rápidos, que pueden ganar. Entonces... Yo no lo sé. Yo ahí y raramente discrepo de ti por lo siguiente. Sí, ¿por qué? No es igual, ese esquema que dices tú, habría estado bien con Jorge, por ejemplo, que es un ganador. Jorge demostró que ganaba con Yamaha, con Ducati. Paul, ¿con qué ha ganado? Yo te digo que no. ¿Y con qué motos había ganado Dovizioso? Dovizioso ganó con la moto que de Jorge. No, 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 no. Antes, antes. Sí, 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 sí. Antes ganó una carrera con... ¿Te acuerdas la carrera de carrera? En agua. La carrera de carrera en agua que se cayeron casi todos. Que no servía para nada. Ah, claro. Pero cuando llegó a Ducati, cuando llegó a Ducati, la línea, hizo una moto con la que él ganó. ¿Cuántas carreras ganó Dovizioso? Unas cuantas. Dovizioso ganó una carrera antes de que llegara Jorge. Una. Sí. Una en Ducati. Y después ganó, el año que ganó Jorge, que estuvo Jorge, creo que ganó seis. Ajá. Pero bueno, pero es que, vamos, que me digas que la referencia sea Nakagami... No, pero vamos a ver, tú ahora imagínate, tú ahora imagínate, no, a ver, Nakagami es japonés y los japoneses ya están descartados, ¿vale? Entonces un día te puede hacer una maravilla y otro día te puede hacer... Y después lo de ganar también lo llevan mal. Pero imagínate que este tío, coño, ha estado en primera línea, se ha hecho poles, ¿no? Nakagami, creo. ¿O no? He hecho una pole, pero primeras líneas tiene, podiums no sé si tiene, pero tú ahora imagínate que tú le haces una moto con la que el pilotaje de Nakagami, que es un tío muy fino, finísimo, pues consigue bajar esas dos o tres décimas, que son las que realmente marcan las diferencias. O, hacérselo para Paul, o hacérselo ya para Alex Márquez, que ya estuvo en el podium en Aragón, ¿no? Sí. Entonces imagínate que los ingenieros se centran en estos tres y dicen, oye, aquí tenemos que hacer una moto que valga para estos tres. O sea, olvídate, esta es la orden y el que si no lo conseguís os tenéis que hacer el... ¿Cómo se hacen los japoneses esto? El Arakiri. El Arakiri. Vale, llega aquí el jefe de onda y dice, vengan aquí todos, venga, pues sabes cómo son, ¿no? Porque tú has tratado con esta gente y los pone contra la pared. Ahí hay que hacer una moto para que estos tres tíos ganen. O estén en el podium, estén en el podium cuando no es uno que esté otro, ¿vale? Y se trabaja en esa dirección. Con esa moto, Márquez también ganaría. Sí, sí, Márquez ganaría, seguro. Seguro. Ahora, si tú haces la moto solo pensando en Márquez, que tiene ese pilotaje tan exclusivo, tan agresivo y al mismo tiempo, como te han dicho a ti esos telemétricos, tan suave con los movimientos de las manos, muy agresivo con el cuerpo, pero muy suave con las manos. Entonces, resulta que los otros, pues no son capaces de entenderla. Y ahí ha tropezado todo el mundo. Todo el mundo que se ha subido en esa moto ha tropezado. Entonces, ¿en qué dirección vamos? ¿Es bueno que regrese Márquez? Sí, si ahora tengo a Márquez al 100%, recuperado completamente y en su mejor versión, claro que es fantástico. Sigamos con esta evolución a ver lo que nos dura Márquez aquí. Dos años o tres más de contrato que tiene, ¿no? Hasta final del 24 tiene contrato. Bueno, hasta final del 24. Se tiene el 23 y el 24. O sea, el 23 años más. Tres años más. 22, 23, 24. Vale. Tres años más. Entonces, fantástico. Si yo tiro ahí y lo tengo al recuperado y tiro y por los otros que me hagan de comparsa y los tendré para probar cosas. Fantástico. Entonces, yo tengo mis dudas. Yo no estoy muy bueno. Y además con una moto radical, como tú dices, ¿no? Acertar a la primera. No, no. Es radical, no. Radical es la que tenían. Lo que están haciendo es una moto completamente nueva. Sí, pero nueva siguiendo qué criterios. Siguiendo el criterio, por ejemplo, Paul Espargaró ha dicho, ahora ya pasamos a hablar de la moto. Paul Espargaró ha dicho que, además, ha dicho una cosa muy curiosa. Porque me dice, el año pasado no tuve muy claro en qué dirección ir con la moto. Porque no la conocía, porque es una moto muy difícil. Y entonces, él, ¿sabes? Lo dijo y quedó por tal. Y yo quería hacer una pregunta justo a hacerle una pregunta, pero no me dieron la vez en Honda, que no estoy muy bien visto. No me dejaron preguntar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, claro. Vamos a estar bien visto. Así es la vida. Bueno, el caso es que, si él dice, no tuve muy claro en qué dirección ir, yo me pregunto. Bueno, y toda esa banda de ingenieros que hay detrás con ordenadores, ¿no supieron ayudarte? ¿Sabes? Era como, como diciendo, yo, bueno, yo quise ir por ahí, me equivoqué. Yo quise ir por allí, pero bueno, macho, pero si tienes siete, ocho ingenieros en el box, tienes a no sé qué, tienes toda la telemetría del mundo. No lo sé, ¿sabes? A mí me sonó muy raro esto. Bien, pues a mí lo que me hace es remachar la idea de lo complicado que es. Pues claro, el piloto, fíjate, fíjate la diferencia. El piloto llega a vos y tiene que empezar a soltar, a vomitar información, ¿vale? Pero ¿qué tipo de información? Lo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, sensaciones. Oye, pues yo llego a aquella curva, quiero frenar, resulta que la moto se me pone así. Y, joder, si la moto me entrase de esta manera, pues yo creo que ahí podríamos ganar, arañar unas centésimas. Y luego en esta otra curva, pues la moto, cuando quiero hacer esto de abrir gas, resulta que no puedo abrir gas, porque a la que abro gas, ya se me desliza la moto, ¿no? Y cuando llego a aquella frenada, el freno, y la moto me empieza... Pues esto, cuando ves ahí, ¿no? Que los pilotos siempre están hablando con gestos, ¿no? Y llegan y pam, pam, y hablan con pam, 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 y miran aquí, pam, pam, y están ahí, ¿no? Con sus gestos. Entonces, tienes al ingeniero que está tomando nota, ¿vale? Está tomando nota. Entonces, si el piloto se equivoca, si va en esa dirección de que en aquel sitio donde la moto le rebota, o la moto no le permite frenar como él quiere, y consiguen que frene como él quiere, pero después el tiempo no sale, o es peor, porque esto, sabes, a veces pasa, entonces, claro, están yendo por direcciones equivocadas, o están dando palos de ciegos. Ahí está la diferencia del piloto que sabe realmente decir, oye, mira, el billete de 500 en estos momentos es aquí, soluciona esto. Y le solucionan esto y dice, vale, el crono hemos bajado 50 centésimas, o 5 centésimas aquí, ¿vale? Hemos bajado 5 centésimas, perfecto, venga, vamos nosotros a otro sitio, ahora el billete de 500 es aquí, y ahora aquí. Y entonces va llevando a los ingenieros a solucionarles los problemas que él cree que tiene la moto, pero si acierta. Claro, pero ahí hay, exacto, pero después hay la situación, porque los ingenieros, Chicho, no van a lo que dice el, el piloto, ellos escuchan al piloto y después van a la telemetría y dice, aquí me rebota, y entonces van y dice, aquí no te rebota, y van al otro sitio y dice, aquí no consigo acelerar, pues aquí no patina la moto, y entonces tiene que coincidir lo que dice el piloto con lo que dice la telemetría, porque si no empiezan a dudar unos de otros, ¿entiendes? Sí, pero bueno, al final el piloto es el que se sube encima de la moto, y el otro está sentadito, el otro está sentadito delante de la pantalla y... Bueno, pero para eso está la telemetría, si el tío dice que aquí me rebota cuando, o lo que dices tú, la moto de atrás se me levanta, van allí y ven que el recorrido de la suspensión no lo muestra, algo está mal. Sí, a ver, yo te he contado aquí en algún caso de los problemas que tuvo mi hijo con Ramón Forcada al principio, que él llegaba a vos y entonces Ramón le preguntó, oye, ¿qué has notado? ¿qué pasa? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y le decía, no, no, no me toques nada, no me toques nada, me tomo un agüita, descanso un rato, salgo y sigo trabajando. Y entonces Ramón se iba a la telemetría, veía cosas y decía, coño, aquí hay un problema, vamos a tocar, tocaba, mejor que salía y notaba que le habían tocado, llegaba encabreado al vos y dice, oye, te dije que no me toqueses nada, coño, que estoy aquí trabajando, intentando hacer las cosas de una manera y ya me encuentro que me has cambiado la moto y ya no... Y tuvo muchos problemas, de hecho, al principio chocaron muchísimo, ¿por qué? Porque Ramón estaba, había trabajado con muchísimos pilotos y los pilotos, todos los pilotos, pues, llegan a vos y están pensando en la pista, ¿qué le van a decir al técnico? Que el técnico está esperando allí con su carpetita, entonces, en vez de estar pensando en, hostia, voy a cambiar esto de aquí, voy a intentar aquí y tal, están pensando, no, ¿qué coño le digo a este cuando llegue? Porque este tío me va a preguntar y si no le digo algo, pues va a parecer que soy tonto aquí. O sea, pues había trabajado con ese tipo de pilotos y nunca se había encontrado con un piloto que decía, no, no, no me toques nada, yo voy a intentar, de todas las maneras, haciendo cambios en mi pilotaje, encontrar soluciones y cuando ya no encuentre más, entonces vamos a trabajar. Entonces, todo esto es un... la relación entre los técnicos y los pilotos o con los ingenieros, ¿sabes? Porque una cosa son los ingenieros, sobre todo los japoneses, cuidado con esto, otra cosa son los técnicos y otra cosa es el piloto. Entonces, ahí tiene que haber no solo un trasvase de información, sino también una interpretación de esa información. Claro, el lenguaje del piloto, cada uno tiene el suyo. Exactamente. Entonces, el técnico trabaja con lo que es la moto allí, pero luego están los ingenieros que son los que tienen que hacer cambios. Tienen que hacer cambios más gordos, ¿no? Porque la moto, sabes que tiene unos ajustes, tiene unos márgenes de ajuste. Cuando se llega, por ejemplo, va a ser una dirección, es que aquí hemos llegado a tope, ya no podemos seguir en esta dirección y creemos que si pudiésemos seguir, todavía seguiríamos mejorando. Entonces, el ingeniero coge y hace los cambios para que tú tengas... Que tú puedas seguir en ese margen, ¿no? Sabes que en esa dirección no vas bien, en esta vas bien, pero has llegado a un tope. Entonces, de esa manera, claro, el piloto habla de sensaciones, el técnico traduce esas sensaciones a números, y le dice, oye, dale dos clips a la extensión de atrás, del amortiguador. Oye, bájame medio milímetro la altura de la dirección, porque trabajan con medio milímetro, sí, con milímetros, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. Bájame medio milímetro las barras, ¿no? Súbeme las barras medio milímetro. El motor lo vamos a subir tres décimas, ¿sabes? O sea, es la hostia esto. Entonces, las sensaciones del piloto, el técnico las interpreta, las traduce a números, y cuando llegan a un tope, que el técnico dice, hostia, ya no encontramos una utilidad mal ingeniera, y dice, oye, mira, tenemos aquí un problema, y el problema es que es este, pan, 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 hemos llegado a tope, lo hemos probado de todas las maneras, y no hay manera. Entonces, el ingeniero es el que se tiene que comer el coco para que los márgenes de ajuste en algo muy determinado, pues pasarlos a otra franja. Entonces, se va trabajando así. Y los que hablan directamente con el piloto, normalmente es el que tiene sentado a su derecha, porque si un piloto habla directamente con un ingeniero, que los ingenieros solo entienden un lenguaje, que es el de los números, el que tiene que traducir al piloto y decirle a los ingenieros que ha dicho el piloto, es el técnico, el que está sentado a su derecha, es el que entiende el lenguaje del piloto, porque los ingenieros no entienden esas cosas. Sí, los ingenieros se limitan a tener ideas, a tener ideas de cómo solucionar problemas, a ver, pues aquí tendremos que coger y reducir el espesor en este punto del chasis, porque queremos que la moto aquí, pues, me flexione un poquito, o aquí lo ponemos más duro, o aquí alargamos, o aquí acortamos, o aquí subimos, aquí bajamos, y no es tanto el tiempo, sí, pues, intentando encontrar... Pues mira, volviendo a la nueva moto, Chicho, de Honda, lo que dijo Paul, por ejemplo, él basándose en las pruebas de Jerez, él dijo que básicamente la nueva moto ha ganado muchísimo en grip, ¿ok? Él dice en grip lo que nos ayudará a corregir los high side en salida de curva, que ellos los tuvieron, pero curiosamente dice, pero nos va a ayudar mucho más entrando en curva. Entonces dice, por ejemplo, dice, porque, dice, atención, dice, porque si queremos tener buenos resultados, tenemos que ser más competitivos con las Ducati en las rectas. Bien, pero cuando se refería a eso, no se refería a correr más, sino que ese grip lateral les ayuda a poder abrir antes. Entonces no es en la entrada de curvas, en la salida de curvas. No, no, en la salida y después en la entrada, pero ahora estoy en la salida. Entonces, ellos al final calculan que pudiendo acelerar antes o mejor, mejor, no antes, pudiendo acelerar mejor en la segunda mitad de la curva, ellos en la recta no van a perder tanto con la Ducati. Es decir, no van a ir a buscar más caballos, sino a hacerlos más eficientes los que tienen. Este es el concepto. Después, en cuanto a la entrada de curva, Paul, por ejemplo, dice, mira, yo siempre he usado mucho el freno trasero. Dice, siempre. Soy un piloto de freno trasero. ¿En qué momento? Frenando. Dice que con esta moto no podía usar el freno trasero, porque la moto, el grip frenando, me imagino que es que la rueda trasera realmente ayuda a frenar. ¿Sabes lo que te digo? No patina entrando. A ver si me explico. ¿Me entiendes o no? A ver, es que el freno trasero hoy en día se usa muchísimo. Muchísimo. O sea, Kevin Swann se andaría más perdido que un pedo en un jacuzzi. ¿Sabes por qué él decía que el freno trasero se tira a la basura? Porque no sirve para nada. No se notaba. No, pero Paul le da muchísima importancia al freno. Entonces, el freno se usa muchísimo. Se usa, Stoner lo usaba a la hora de salir de curva como control de tracción. Hay gente que lo usa a la hora de colocar la moto también en la entrada de curva, hacerla girar en ese momento. Yo creo que se refiere a eso. Entonces, se puede usar no solo para frenar el freno trasero. Se usa hoy en día, hay muchos recursos. Como un timón, ¿no? Hay muchos recursos con el freno trasero. Ahora que lo dices, yo creo que también mencionaba justo en la entrada. En la entrada es porque al final, hoy en día, en salida ya no lo usan tanto porque tienen toda la electrónica, ¿no? Pero yo creo que es más bien en la entrada. Bien. Claro, es que tendríamos que saberlo, haber especificado. Es un piloto que usa mucho el freno. En principio, entiendes a la hora de frenar. ¿Vale? A la hora de frenar, claro. El gran problema a la hora de usar el freno trasero en una frenada es que si tú eres muy agresivo usando el delantero primero, muy fuerte, la rueda de atrás se queda en el aire y ya no frenas. O se queda en el aire o descarga tanto peso que apenas puedes aplicar potencia de frenado atrás. No, eso es un error porque con el freno motor en las cuatro tiempos, la rueda trasera ayuda un montón en la frenada. Ya no, el trabajo no solo es del tren delantero. Tienes que tenerlo plantado en el suelo. Ah, porque él habla. Ah, mira, mira, es verdad. Él habla, usa una palabra, dice, hemos corregido la flotabilidad del tren trasero. Vale. Ahora, ahora, ahora. ¿Y qué es la flotabilidad? La flotabilidad es que cuando tú clavas el delantero, la rueda de atrás se queda flotando. Se queda ahí flotando. Y ya puedes tocar el freno. No sirve de nada. Entonces, si consigues que sin reducir esa potencia frenada, la rueda de atrás esté bien asentada ahí, claro que te ayuda. El freno hoy en día es importantísimo. Lo ha sido siempre, pero el freno es importantísimo. Porque piensa que, ya lo hemos dicho en otra ocasión, o das gas o frenas o haces el tanto. Entonces, si reduces el tiempo que estás frenando, aumentas el tiempo que estás dando gas. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante. Ese es el punto fuerte de la Ducati. Uno de tantos. La frenada y la electrónica en fase de ateleración. Piensa que la frenada de la Ducati siempre ha sido fuerte. Ya era fuerte antes de que ganasen, de que fuese tan polivalente. El mérito de la línea ha sido que sea fuerte en otros aspectos en los cuales eran débil, pero sin perder la fortaleza que tenía en sus buenas, en sus, digamos, sus virtudes, que era la frenada y era la tracción en la salida de curva. ¿Dónde era mala la Ducati? Sí, metiendo la moto en curva. Y ahí ha mejorado bastante. Por eso no podía tocar el gas en curva ni nada, porque la moto se ponía derecha y se iba. Y era muy complicada de meter la moto en curva. Entonces, tenían que ir frenando, frenando. Claro, al estar frenando, la moto te entra mejor. ¿Sabes? Porque estás... Porque cierras el ángulo. Claro, estás cerrando el ángulo y le estás ayudando a que la moto entre. Pero claro, si frenas demasiado, después, ¿cómo sales? Entonces, como también tenía mucha tracción saliendo, pues compensaban una cosa con la otra. Pero era una moto que tenía aquel nivel de competitividad. Hoy en día está por arriba porque no ha perdido frenada, no ha perdido tracción, pero sí ha ganado paso por curva, manejabilidad. O sea, te cuento una conversación con un ingeniero que trabaja en el departamento de carreras de Ducati, con el que he hablado estos días. Y te digo una cosa, Chicho, ellos están alucinados con su propia moto. O sea, dicen, dicen, o sea, ellos dicen, los únicos que nos pueden hacer sombra es Honda, con la nueva moto. Y no sabemos qué traerán. Dice, y después, suena un poco prepotente, pero es verdad. Si lo piensa, dice, dice, las demás motos, comparadas con la nuestra, dice, parecen motos de serie. Dice, ¿cómo nos va a ganar una KTM, una Suzuki o una Yamaha para el año que viene si son motos de serie? Y suena súper arrogante, ¿no? Pero ellos están tan convencidos de que están varios pasos por delante de los demás, salvo Honda. Y dicen, dicen, si no hay más que ver las motos. Y esto es verdad. O sea, si tú ves una foto de una Ducati y una otra moto, la Ducati parece un prototipo, ¿verdad? Moto hecha a piezas. La moto del inspector Gachet. En cambio, las otras son todas uniformes, bien bonitas. Esta no, esta es un trozo aquí, otro trozo aquí. Sí, pero a mí esa teoría de ese ingeniero, no me lo acabo de creer. Bueno, ahora veremos, ellos están convencidos. Como falle, ya le daré alguna colleja por chulito. Pero yo lo que veo es que ahí, la línea, le importa tres narices la estética. Claro, la estética. El tío va metiendo cosas. Vamos a poner aquí la foto del carburador este que te envié. Esta foto, para que veas que no tuvo ningún reparo en cortar el chasis, meter en la radial al chasis, pam, 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 para meter ahí un carburador, soldar y ahora, venga, tira, venga, a otra cosa. Esto ya está solucionado. Y yo lo he comentado aquí, yo cuando vi el chasis de la Ducati, después de ver chasis de Yamaha y de ondas y tal, digo, coño, esto está hecho a retales. Está hecho a retales porque aquí hay que meter esto. Entonces, el chasis tiene que hacer así. O sea, no son líneas continuas, perfectas, como ves en las japonesas, que son líneas que son continuas, perfectas, se ha estudiado todo y tanto el motor ya se ha trabajado pensando en ese chasis, tiene que encajar todo y todo encaja perfecto y no ves cosas raras. En la Ducati todo es raro, todo ves un trozo de aluminio que la han soldado ahí, una soldadura, ves aquí otro trozo, aquí otro trozo y después, Chicho, como Daliña tiene ideas durante el año, de repente dice, ostras, ¿dónde ponemos esto? Aquí no cabe, aquí no cabe. Dice, ¿cómo que no? Tráeme la radial. Aguántame el cubata y tráeme la radial. Y venga, y la radial, venga, ya está, cabe, sí, venga, repara el chasis ahora. Manda ahí un remiendo. En fin, pues nada, así están las cosas, Chicho, de vamos a ver esta semana, a ver si marca hace esas pruebas, esperemos que salgan positivas y que esté en Sepán, que es lo mejor, que esté todo el mundo en Sepán y veremos a ver... Sí, se pone interesante, porque claro, ahora vamos a ver hasta qué punto son capaces en Ducati de dar ese pequeño pasito más adelante, que tenemos que dar un repaso a los pilotos, a ver qué les falta a cada uno de los pilotos como hicimos el año pasado y, sobre todo, ¿qué les falta? ¿Qué tiene que hacer ahora Cuarteraro para volver a ser competitivo? ¿Qué tiene que hacer, sobre todo, Banaya? ¿Qué tiene que hacer Martín? Yo creo que si da un paso adelante y es más regular, también puede ser un piloto que sea candidato a... Bueno, a propósito de esto, te digo una... Chicho, te digo lo que dijo Nakagami, que ha hecho este invierno para dar ese pasito que dices tú. Porque además me hace gracia porque Nakagami es japonés, es tan honesto, o sea, no miente, dice las cosas de verdad. O sea, otros mienten. Vamos, desde que se levantan hasta que se acuestan. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Bueno, pues Nakagami le preguntan, oye, al final de la pasada temporada dijiste que tendrías que trabajar un poco en tu mentalidad y tal. ¿Has hecho algo este invierno? Y dices, sí, he ido a un psicólogo deportivo. ¿Y estoy trabajando? ¿Japonés o...? No, no, no. Será japonés. Y entonces dice, estoy trabajando, dice, estoy trabajando con él, pero... Dice, pero claro, dice, las personas no cambien de un día para otro. Dice, tendremos que ver... Dice, tengo curiosidad... Atención, tengo curiosidad por ir a Sepán para ver si mi mentalidad ha cambiado. Bien. Si hay un terreno pantanoso de arenas movedizas es el de la psicología. Es eso. Muy delicado. Entonces, yo también... Pues este, por lo menos... Por lo menos... Tengo curiosidad también. Sí, porque es lo que dices tú. Si el psicólogo es japonés, tendría que pillar un psicólogo italiano o algo de esto, ¿verdad? Sí, no lo sé. No lo sé lo que tendría que pillar, pero complicado. La mentalidad de los japoneses... Por eso no hay campeones japoneses. Claro. Teniendo las motos que tienen y teniendo los circuitos que tienen allí. Y teniendo los campeonatos que tienen. Y tú sabes que hubo una época dorada del motociclismo japonés. Correcto. Cuando iba el mundial allí y el podio era de piloto japonés en 125 y 2,5. Sabes que esto sucedió durante algunos años y después desaparecieron del mapa. Claro. Oye, a ver cuando le damos un repasito a estas cosas, hombre. ¿A qué? ¿A los pilotos? No, a estas cosas que pasaban antes, que sucedían y que son cosas interesantes. ¿Por qué los pilotos? ¿Por qué el éxito de los pilotos españoles? ¿Por qué el éxito de aquellos pilotos americanos que hoy en día no pintan nada en el campeonato del mundo? ¿Por qué pasan estas cosas? Está bien, estaría bien. Estaría bien. Sí, algunas historias tenemos. Tienen muchos datos y yo tengo muchas teorías. Oye, por cierto, hablando de pilotos, no puedo dejar de mencionar a Danilo Petrucci. ¿Con lo del Dakar? Sí, señor. En su tercera prueba, en su tercer día en Dakar ganó una prueba. Al final, tú sabes que el último día se cayó y se destruyó. Se ha roto la muñeca y tal. No ha llegado por un día. Dice que le faltaban como 10 kilómetros. Y se cayó y se rompió la muñeca y no pudo seguir. Pero, chapó a... Yo tuve una discusión ahí. Tuve una discusión porque, claro, eso tal. Y decían que lo ponían como muy bien, ¿no? Como muy bien y tal, ¿no? Y digo, ya vamos a ver. A ver, Chicho, a ver, a ver. El nivel del Dakar está muy bajo. Bueno, pero perdona. Pero han corrido todos los especialistas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy bajo. Tú ahora imagínate al contrario. Pero ¿y eso cómo lo sabes tú? Pues mira, imagínate al contrario y te vas a dar cuenta. Imagínate que ahora viene un tío que haya ganado algunas carreras en el Dakar. Las mismas que Petrucci. Carreras. No estoy hablando del Dakar. Y llega a MotoGP y en su tercera participación va y gana. No, pero eso no es posible. Ah, coño, eso no es posible. Pero otros sí. Pues es lo mismo. O sea, el nivel ahí... A ver, Petrucci no es un especialista. Me gusta el motocross. Practica el motocross. Pero no es un especialista en rides. No, no, para nada. Él ha hecho enduro. O sea, y el tío va, llega. Un tío llega y en su tercera participación, su tercera carrera del Dakar va y gana. Porque hay un nivel de la hostia. Tenga, hombre. Pero, ¿qué pasa? Que son todos muy malos. Coño, pues a ver, el Dakar, de entrada, después de 40 años, ha sido campeonato del mundo hace dos. Ha empezado a ser campeonato del mundo hace dos. Después era una prueba de gente aventurera que tenía el dinero para pagárselo. Comenzó siendo una carrera, ¿te acuerdas? De Tierra Sabina, ¿no? Sí, sí, sí. Que se mató precisamente uno de los Dakar, ¿no? En un helicóptero, en una tormenta. Correcto. Creo. Y este había empezado como un aventurero, un aventurero, y se hizo aquello. Y al año siguiente se le sumaron tres, al otro año se le sumaron 15, y al otro año pues dijo, bueno, esto iba a hacer más carreras. Venga, va, con los colegas. Y venga, empezó la gente a sumarse, cogió mucha fama, pero ¿qué tipo de gente va ahí? Gente, pues sí, que son... Pero que venga ahora un tío de MotoGP en su tercera carrera, va y gana. Bueno, que el mérito no es, es a lo mejor de mérito de los demás, pero es mérito de Petrucci. No, no, realmente es fantástico que pasen estas cosas, ¿eh? Y después, y después, una vez más, para mí también, una vez más, KTM hace cosas diferentes. O sea, a Petrucci le podían haber dicho, venga, adiós, vete ya a tu casa, pero en cambio, ¿sabes? Le han dado una oportunidad. Al final, estos de KTM son, hacen las cosas de otra manera. Sí, sí, hacen las cosas de otra manera y el de Red Bull todavía las hace de otra manera. Hay un periodista del mundo del coche que se llama Calero, no sé si lo conoces. Calero. Tiene un canal en YouTube muy interesante, pero aparte del canal de coches, que es especialista, y es muy buen periodista, es muy bueno, es muy bueno, impresionante. Tanto lo que dice como... ¿Pero que hace, Fórmula 1 o Rally? No, 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 hace coches de serie, te habla de coches, de coches de lo que sale, de novedades, de todo esto, ¿no? Y aparte tiene un canal que se llama El Cascarón de Nuez y habla de la historia del tío este de Red Bull, de toda la historia. Y este tío ha revolucionado el marketing, o sea, lo ha revolucionado, lo ha cambiado completamente. Entonces es aquello que se tiraron desde la estratosfera a un tío desde un globo y se tiró y tal, vale, pues... Aquello le costó como 50 millones de euros, estoy hablando ahora cifras que a lo mejor estoy metiendo la pata, 50 millones de euros y la repercusión que tuvo en publicidad fueron de 7.000 millones de euros. Es un tío que ha cambiado completamente el marketing, lo ha cambiado completamente. El tío organizando sus cosas raras, sus campeonatos raros de aventura y de tal, pues está, le ha dado una repercusión a su producto impresionante. Entonces es un tío y el ITM pues están haciendo lo mismo y como van de la mano pues se dice, este tío ahora lo aprovechamos, me imagino que en Italia ha sido un boom el seguimiento del Dakar este año. Bueno, 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 bueno. Te paso a imaginar. Y van a vender Red Bull, vamos. No, no, y como el propio Danilo decía el otro día, dice, me han hecho más caso que cuando gané en Bullelo en MotoGP. Sí, claro, claro, normal. En fin. Bueno, pues nada, Chicho, lo dejamos por aquí y volvemos. Lo dejamos con mucha curiosidad, yo tengo curiosidad ahora por esto que me has dicho de Nakagami, tengo curiosidad por ver si Market está en condiciones, tengo mucha curiosidad por esa nueva Honda. Sí. Estoy deseando ver y para ver qué le lleva Yamaha a Cuartarara. Sí. Muy importante, muy importante. A ver si no se han dormido un poco en los laureles. Veremos. Pero, pero de todas formas esto será solo el 5 y el 6 de febrero. Estaremos allí como no puede ser de otra forma y bueno, haremos alguna conexión en directo y tal, estando allí en Sepán. Pero bueno, nos vemos antes de esa fecha. Estamos todavía a mediados de enero. Claro, tenemos que hemos arrancado el 2022 muy vagos. Sí, sí, muy perrete. Esto no puede ser. Pues nada, chicos, nos vemos pronto entonces. Muy bien. Venga, hasta luego, hasta la vista y feliz 2020, no sé si lo hemos dicho, aunque ya es tarde. 2022. 2022, 2022, o lo que sea. Venga, hasta luego, adiós. Venga, chao, chao. en la vida de los salaponis los recursos son escasos y tienen que pelear por la comida con Dino. Dino no está dispuesto a dejar que su comida se la lleve capitán. y la lucha es como siempre al límite y Dino vuelve a recoger su comida y ahí viene capitán para llevarse una parte de ella. ¡Ve! Cuidado, no, es mía. Pero capitán no se da por vencido y pelea por sus pipas de melón. Una a una va consiguiendo llevárselas. Son mías, dice Dino. No, yo también quiero comer. Replica, capitán. ¡Ah! No me piques, por favor. Son mis pipas. No, es muy mala. No te quiero. Vete, vete de aquí.